sean bienvenidos una vez más a otro vídeo de esta serie estamos tratando todavía de lograr esto pero la atención es horrible quien diría que un pinche juego de mario bros me estaría sacando lo que se dice canas verdes no pues si haz lo que quieras mi hijo haz lo que quieras patina leves no sabes que estamos país no así si por eso ya diste la vuelta porque ya no me pegas hoy cabrón se me pasó rozando el copete venga ya déjenme pasar bueno fue una buena jugada tengo que esperar las demonios me aventar así letarme de una vez pero está cañón está cañón está cañón venga opa chinga esa sí tuve la culpa yo la verdad si me vi si me vi mal para que te digo que no sé si hay cabrón 4 5 6 7 8 9 10 11 no aventaste todos los que tienes 2 3 4 5 ándele voy te aventó uno después de muerto he dijo ándele cabrón por matarme la sufro un chingo la sufro un chingo ay no 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 ¡Pinches salientazos, cabrón! ¡Salientos pozoleros! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero no me presiones! ¡No! ¡Qué tonto! ¿Por qué me frené? ¡Habiera seguido derecho, carajo! ¡Biche tiempo me consumió! ¡Mames! ¡Ahí está! Aquí estamos, esperando un poco. ¡Venga! ¡Ah, qué idiotas! ¡No, no, 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 no! ¡Andamos chingón, eh! ¡Andamos chingón! ¡Ya! ¡Es que, es que, es que! ¡Ay, güey! ¡Ya me iba a matar! ¡Ya me iba a matar! Eso no lo vieron, pero ya me estaba matando, hijo. ¡Ya me estaba matando! ¡Ya estaba pensando! ¡Ya tenías pensamientos suicidations! ¡Vale! ¡Vale! Es que aquí la paciencia es... ¡Es clave! ¡Pero a mí me encanta apresurarme! ¡Porque me encanta hacer las cosas en chinga! ¡Pero! Dicen que la paciencia es virtud. ¡A mover! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cierto! ¡Ay, me gusta! ¡Me gusta hacer eso! ¡No creen que es así como que la cago! ¡No, no, no! ¿Por qué te ponen a ti ahí, güey? Cuando bien pudieron poner una tortuguita, güey, de las verdes que les hablas. ¡Ya se van a su casa, güey! O sea, las esquivas ya están en su casa. Una rojita, un Goomba, güey. Así que nada más ahí se encargan de sus propios asuntos. Y, pues, ve, me hubieran matado, güey. ¡Vale madre! ¡Pero de esos al menos! ¿Por qué ponen al otro? Ahora me salieron dos. Tengo que esperar al otro huevón que se quedó atrás. ¿Por qué sí? ¿Por qué dijo a mí? No me apresuran, cabrones. Yo salgo cuando se me antoje. ¡Ah, güey! ¡Adiós! ¿A dónde me llevas? Dijo el amigo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Y ahí vamos un rato. Seguimos en el chingado mismo nivel. Yo dije, queremos irnos rapidito, rapidito. Este pinche gameplay. Pero no, no, no. No, no, no. Así nos hacen las cosas en Nintendo. Así Shigeru Miyamoto no las pinches planeó. A ese güey le gusta estar todo el pinche día jugando. Pues yo también. ¡Chingao! ¡Ah! receive it. ¿Ya no? Sí. ¡Ah! Sí, sí. ¿Cómo no? ¡Cómo no! Tenemos tiempo. Podemos estar aquí horas, días, semanas enteras. Jugando este pinche nivel, porque ya te desconcentraste. entraste y estás ahí chillando ya no tienes un guito porque si no te gusta no te gusta tener pinche salud o sea que digas bueno quiero pasar este juego así así pegante en el chingado fuego como si no quemara nunca y ya la calle corre corre si lo alcanzas como un chingado no saltando como los grandes a saber que te encuentre no 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 rayos venga mario pon también de tu parte hijo vamos vamos ya me iba a caer Ya está Ya está No está Sigue sin estar Ahora sí ya Porque es que no mames Mario, Mario, Mario Ya aléjense de mí A ver, a ver Esta es la tu... Sí, güey, ¿por qué no? O sea, chingada, te dije No nos gusta estar así En chiquita, en grandes, cabrón Ahí nos vemos No nos gusta, no es nuestro hit Pues, vaya Dos, tres, cuatro, un, dos, tres ¡Ah, sí, le di! Tengo que llegar grande Al menos para darle a la madre ese güey ¿Quién diría, carajo? ¿Quién diría, quién diría Que eres pinche hongo? Lo voy a perder bien feo ¿Quién diría? Mames, pinche juego Me hiciste sacar a Arjona, cabrón Imagínate qué traumado estoy, güey No, güey, es que no No quiere Se patina un chingo Como tres kilómetros El huevón No, mames Ya hasta ellos me matan Vamos a entrar En modo Zen Modo meditación Porque esto no se puede así Así no se puede Meditemos Posición viendo al sol Inhala Exhala Venga Venga Mario Tú puedes Le hicimos meditación Ya podemos con esto Y más, amigo Con esto Y más Escucha Aquí no nos tienen que Hacer daño Nadie 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 Las esperamos Virtud Virtud es la paciencia Sigero Miyamoto Me lo dijo Ya, ya Pásate al otro lado Ahí está Eso, eso Tranquilidad Tranquilidad Todo Zen Todo Zen Todo tranquilo ¡Opa! No mames Pero no te entregues así Hijo Nos vendría bien Que llegáramos completos ¿Qué no ves Que está cabrón, hijo? ¿Qué no ves Que está cabrón Y tú Quieres llegar Morro Ay, 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 ay No sé si me da Pero mejor lo salto Esta sí la tengo que saltar A whips ¡No! Quise ganarle Quise ganarle Por arriba Y me pegué en esa mano Zen Zen de nuevo Zen Tranquilidad Tranquilidad Aquí todos somos hermanos Todos somos amigos Veamos Vamos a Actuar como si estuviéramos En un partido de golf Ya saben que ahí es Todo tranquilidad Todo Todo bonito Todo correcto Vamos a ganar Concentración Con esta narración Para que podamos conseguir El objetivo De llegar a Bowser Con este tamaño Sin que este huevo Nos mate Pues sí Nos bajó Pero seguimos tranquilos Seguimos Con la misma La misma El mismo ímpetu Mejor dicho Que habíamos Tenido Antes Para poder conseguir El objetivo De pasar Este castillo Uy Muy cerca Una llamarada Muy cercana A nuestro Plomero Italiano Hemos llegado Aquí está Lo conseguimos Gracias Aplausitos Aplausitos Como en el golf Eso era todo El golf Es La solución Cuatro honguitos ¡Claro que sí! ¡Carajo! ¡Lo logramos! Haciendo las cosas Con paciencia Con otra pinche nieve Con paciencia Con Lucidez Y Teniendo sobre todo El talento Para hacerlo ¡Claro! ¡Ay! 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 Pero lo hemos conseguido Estamos aquí En este nivel Que yo nunca había Visto Por lo mismo De que no la había Jugado En su entera En su entera Capacidad Así que vamos a hacer Esto rapidito Rapidito Eso Ya vemos que nos espera Ya vemos que caen Veinticinco Tortugas del cielo ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No seas ¿Por qué te pones abajo Y luego caes exactamente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Démelo la meta! Yo creo que aquí hay Un chingado hongo Y siempre me lo he saltado Por irme A ver, a ver, a ver No, no Tampoco teníamos Tanta suerte Déjame decirte ¡Ah! ¡Qué idiota! Honestamente Y pensé que podíamos Pasar abajo De esa madre Ya vimos que no Ya vimos que no Pero no volvemos A cometer ese error Aprendemos de nuestros errores Como en la vida Tendría que ser Pero luego nos vale madre Y no aprendemos Como yo Que casi me muero aquí Vamos a ver ¡Uy! Un besito ¡Opa! Siguen cayendo Voy siguiendo Esa pinche malita ¡Órale! ¿Ya habrá acabado? Es que aquí no sabes Cabrón Si sí o si no Güey ¡Ay! Diosito santo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! Siento feo Siento feo Siento feo ¡Turudud Tudurud Tudud ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, güey! ¡Tengo que hacer esto! ¡Y después! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡Corras para Mario! ¡Ah, no bueno! ¡Ah, qué pedo ahora! ¡Ay, Dios de mi vida! Ya andaba llorando más. ¡No mames, pero! ¡Ay, ahí está, ahí está! ¡Eso, eso! ¡Oh, no mames! ¡Es que Mario! Estos cabrón son expertos en hacerte... ¡Hacerte rabiar! ¡Muy bueno el juego! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Uf! Lo estamos pasando bien, muchachos. Pero vamos a ampliar... Vamos a ampliar esta serie... Con hasta el... Siguiente video donde podamos conseguir... Pues pasar el chingado mundo. El juego completo. No sé cuántos mundos me falten. Normalmente en Mario son ocho o algo así. Pero bueno, lo vamos a descubrir en el siguiente video. Nos vemos. Denle like, comenten, compártelo. Yo soy Chad. Esto es Tuvo Forstón. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.